Señores del PP, señores de Vox, basta ya de hablar de ETA. Llevan ustedes meses, años, diciéndole a la gente que si ETA está más fuerte que nunca, que si ETA les gobierna, que si ahora mismo estamos peor que cuando ETA asesinaba. Animando a millones de españoles a gritar por las calles que te vote chapote como si fuese un eslogan electoral normal. Y el otro día tenemos que ver a Feijó tirarse el debate electoral entero hablando de ETA e incluso el asesinato de Miguel Ángel Blanco en vez de explicarle a los españoles qué pretende hacer si llega a ser presidente del gobierno. ¿Pero esto qué es? Esto es insoportable y no lo digo yo. Lo hizo Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA. Que tuvo que decirle a uno de sus senadores que parara ya de hablar en nombre de su hermano. No lo estoy diciendo yo, no me lo invento yo. Lo dicen las más de 20 víctimas de ETA que han sacado un comunicado pidiendo por favor que paren de utilizar el peor eslogan de la historia de nuestra democracia porque a ellos les duele mucho tener que verlo en grafitis, oírlo en la radio, verlo en Twitch, en la televisión, en revistas, por todos los lados, cada día. Pero a ustedes esto les da igual. No les importa. Porque son capaces de todo, por lo que veo, con tal de llegar al gobierno. Son capaces de llenar de odio el corazón de millones de españoles hurgando hora tras hora, día tras día, la peor herida en nuestra historia reciente con tal de llegar a la Moncloa para gobernar durante cuatro años. Y luego de ese odio que han sembrado por ahí, por todo el país, a diestro y siniestro, de ese, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Ustedes? No. A ustedes les da igual. Les da igual hablar de un problema que, por suerte, vencimos hace trece años con tal de amargarle la vida a millones de personas para que detesten al gobierno y les voten a ustedes. Les da completamente igual. Porque de los problemas verdaderos de esa gente, del problema verdadero de los españoles, ustedes no tienen nada que decir. El año pasado, el año pasado, no hace trece años que fue la última vez que asesinó el año pasado, once mil personas murieron por causas ligadas al calor extremo. Once mil. Un calor cuyo origen ustedes niegan o se niegan a combatir. El año pasado, unas cuatro mil personas se quitaron la vida en nuestro país. Y a ustedes es muy difícil escucharles hablar de salud mental. El año pasado, cuarenta y nueve mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas y para ustedes la violencia de género no existe o es un chiringuito. El año pasado, los delitos de odio contra el colectivo LGBT aumentaron un setenta por ciento. Un setenta por ciento. En gran parte también por los discursos que ustedes van sembrando. ¿Y qué es lo mejor que se les ocurre? Ir quitando las banderas de los ayuntamientos, invisibilizarlos, negarles su orgullo. ¿Esto es todo lo que tienen que ofrecerle a España? ¿Fantasmas del pasado? ¿Rencores del pasado? ¿Y ninguna propuesta para los problemas del presente? Bueno, pues espero de corazón que los españoles sobren de consecuencia.